Han sido meses difíciles y dolorosos, lejos de nuestras familias y amigos, meses batallando contra algo desconocido. Sin embargo, debemos reconocer que hemos sacado lo mejor de nosotros. Hemos resistido la adversidad, extrañado en la distancia y soñado con mucha fuerza para no desistir, para avanzar y día a día continuar luchando. Hoy más que nunca estamos motivados por miradas ganadoras, sonrisas optimistas y pensamientos esperanzadores. Seguimos de pie, haciendo frente y vamos por la victoria. Quedémonos en casa. INACAR. 30 años construyendo vida.